El último caso es un caso bien interesante, nos escriben desde el estado Lara, la urbanización Villas del Manantial, en la piedad norte del municipio Palavecino, bastante concretos son con la ubicación. Y ellos tienen un conjunto residencial, un urbanismo cerrado que contiene algunas normas de convivencia que han sido protocolizadas o autenticadas. Pero resulta que en ese condominio hay dos vecinos que han llevado hasta la comunidad dos animalitos, dos ovejos. Y estos ovejos no solamente se quedan en la casa, sino que ahora los ovejos están ubicados en áreas comunes, transitas por áreas comunes. Entonces ellos quieren saber cómo manejar esta situación. Cuál es la base legal para resolver este conflicto, si existen normas sanitarias, cómo pueden basarse ellos para hacerle una carta de reclamo, porque de alguna manera no es el hábitat natural de esos animales y hay que conseguir una solución. Bueno, mire, lo primero que les vamos a contar es que todo el tema relacionado con las mascotas está previsto en la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, que está vigente desde el año 2010. En esa ley usted puede conocer cuáles son las normas para la protección, el control y el bienestar de la fauna doméstica. Y decimos fauna doméstica porque estamos hablando de unos ovejos. Entonces esas normas son normas de orden público. ¿Qué significa eso? Que no las podemos regular, ni derogar, ni dejar de cumplir por decisiones particulares. Entonces ahí usted puede, si usted tiene el tiempo, descárguela de internet, bájela a su computadora y puede conocer qué se entiende por fauna doméstica, qué se entiende por control de fauna doméstica, qué podrá saber si esos animales que usted está hablando están en condiciones de abandono, cómo es el manejo de esos animales, cuáles son las medidas sanitarias que deben tenerse para poder tener tenencia de estos animales. Y hay toda una regulación sobre la responsabilidad de la persona que maneja la tenencia, de la persona que ejerza la propiedad o la tenencia de los animales. Porque tiene que brindarle protección, cuidado, alimentación, una gran cantidad de medidas profilácticas, higiénicas, sanitarias y además que tienen también que evitar la generación de riesgos o daños a terceras personas. Entonces yo les sugiero que descargue la ley, léala con bastante propiedad y averigüe si en el municipio para vecinos existe lo que se llama una unidad de gestión municipal para el tratamiento de este tipo de conflictos. Son instancias públicas, se llama unidad de gestión pública municipal y ellas ejercen competencia en materia de fauna doméstica. Si usted tiene una queja, una inquietud, usted puede dirigirse a ellos por escrito, ellos están en la obligación de hacerlo porque son entidades administrativas y además deberían de tener centros de rescate, de recuperación y atención de las mascotas. Léase la ley, vea cuáles son los artículos donde les dice cómo debe ser la tenencia de esas mascotas. Por ejemplo, en el caso de los perros, ellos deben salir acompañados de sus, o estar acompañados de sus dueños, de sus tenedores. Y en el caso de los ovejos, que son animales silvestres, pues deberían estar ubicados en un sitio donde ni ellos se hiciesen daño ni tampoco pudiesen hacerle daño a los demás. Y en eso también incluye el tema de los árboles, el tema de las plantas, de las matas, de las flores. Entonces, tomen esta ley como tarea, esta tarea se la mandó el día de hoy, para que ustedes puedan poder hacer la reclamación ante el vecino y además de eso también saber si en la instancia donde se encuentra existe una de estas unidades de gestión pública respecto de los animales. De esta manera, le terminamos de dar respuesta al caso de esta comunidad de Villas del Malantial en el estado de Alara, quien escribió al servicio público de atención gratuita de MiCondominio.com. Gracias. 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 Gracias.